La verdad que nos quedó realmente sabor medio amargo. Contento porque fuimos al frente, dominamos los 90 minutos. Yo creo que estuvo a la vista eso. Y bueno, nos faltó por ahí la última. Se nos cerraron bien ellos, se complicó y bueno, habrá que interceptar. ¿Se van a preparar? ¿Se sienten confiados? Sí, sí, sí. Ya venimos laburando bien. Las finales son así. En realidad lo que hay que hacer en semana es tratar de mantener un poco y cuidarse para el fin. Y bueno, nada, con expectativa y fe de que las cosas van a salir bien. Partido durísimo como se vio. Realmente ellos tienen un equipo muy bien formado en todos los puntos de la cancha. Nosotros llegamos a la final un poco desarmados en el medio porque el partido pasado nos quedamos sin dos jugadores en el medio titulares que realmente los sentimos mucho. Pero bueno, vinimos a hacer lo nuestro, a estar ordenaditos, a tratar de ver en algún momento de contra si podíamos encontrar algún gol y bueno, y tratar de jugar. No se pudo, ellos juegan muy bien, así que estuvimos bien cerraditos tratando de defender aunque sea el empate. Y bueno, una mala fortuna, lamentablemente, una pelota que pica mal, le pega en la mano, ¿verdad? Para mí no hay intención, pero la pelota pega en la mano y bueno, ellos encontraron el gol. Así que, bueno, nada, ahora se estira una semanita más a descansar mañana y bueno, ya planificando lo que se va a venir para el domingo que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!